Este domingo se realizó la inauguración de la Liga Infantil de Fútbol Rápido en la Cancha de los Leones, la cual se ubica a un costado de las riberas de la Toyac en San Jacinto a Milpas. En el acto protocolario estuvieron presentes el coordinador de la Liga Infantil, Armando Cisneros, y el director de atención al deporte municipal, Adolfo Sánchez. Por su parte, el director del deporte dio las gracias por nombrar a la Liga Javier Villacaña en honor al apoyo otorgado por el actual edil municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Mientras que Armando Cisneros dijo que dicho campeonato está conformado por 16 equipos, los cuales cuentan con un platel mixto, ya que las mujeres han mostrado un gran nivel futbolístico. Para MVM Deportes, Jair Toledo.